Hola, bienvenido, yo soy Marivy González y este es mi canal de manualidades. En el vídeo de hoy vamos a hacer un álbum de San Valentín, así que si quieres verlo, quédate a ver el vídeo. Para este trabajo vamos a utilizar todos estos complementos de Miss Mama Mint y la colección de papeles Natura. Es una colección de papeles súper bonita y además vamos a utilizar todos estos complementos para decorar el álbum. También voy a utilizar mi Jelly Plates. Y estos colores de American Deco Art. He dibujado una plantilla de un corazón en medio folio y la he recortado. Esto va a ser la base de mi álbum. Y ahora la voy a marcar sobre un cartón contracolado de 30,5 x 30,5. De aquí me van a salir las tapas del álbum. Una vez marcadas, las voy a recortar con un cúter. Ya he recortado la portada y ahora voy a marcar la misma medida en cada una de las hojas. Voy a marcar dos corazones. Como la parte de atrás en blanca, pues vamos a marcar dos corazones en cada una de ellas. Y después lo voy a recortar. Voy a utilizar todas las hojas de la colección, menos tres, que son las que voy a utilizar para forrar las portadas. Así que el resto de hojas las voy a utilizar. Cada corazón va a ser una hojita de nuestro álbum. Vamos a forrar las portadas y para ello cubro con pegamento o con cola de encuadernar el corazón. Le doy la vuelta y lo coloco sobre una de las hojas que había elegido para forrar la portada. Con un cúter voy a cortar todo el papel sobrante. Y una vez recortado el papel sobrante, voy a hacer unos pequeños correctecitos alrededor de todo el corazón. Con pegamento o taqui vamos a ir pegando cada una de estas pestañitas que hemos hecho hacia adentro y de esta manera vamos a forrar el corazón. Ya hemos forrado la parte delantera del corazón y ahora vamos a pegar aquí este corazón para terminar de forrar la tapa. De la misma forma vamos a hacerlo con el otro corazón de cartón que cortamos para tener la portada y la contraportada del álbum. Y ya tenemos forrada la portada y la contraportada del álbum. Para decorar la parte de atrás de cada una de las hojas, como viene en blanco, voy a utilizar mi jelly plate. Para ello voy a mezclar diferentes colores de pintura acrílica de American Decor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Con los esténcil voy dejando impresión en la jelly plate para hacer diferentes efectos en las hojas. ¡Suscríbete al canal! Y de esta forma voy a ir decorando cada una de las partes de atrás de las hojas del álbum. Ya que en esta colección solo están impresos los papeles a una cara, la parte de atrás están en blanco, así que aprovecho para hacer las impresiones con mi jelly plate. Ya tengo todos los elementos para formar el álbum. Ya tengo todos los elementos para formar el álbum. Ya tengo todas las hojas del álbum. Las voy a encuadernar con las hojas del álbum. Las voy a encuadernar con la cinch. Si no tienes esta máquina, puedes ir a una papelería que te haga la encuadernación o puedes buscar un par de anillas y hacerle los agujeritos con la cropada. Ya tengo el álbum encuadernado. Y ahora voy a decorar la portada con todos los elementos de la colección. Primero voy a pegar este trocito de papel velum o papel vegetal. Y sobre él voy a comenzar a decorar con todos los elementos. Y sobre él voy a encuadernar con todos los elementos. Dejo los enlaces a todos los productos que utilizo en este tutorial en la cajita de información del vídeo. También voy a pegar algunos daicas en las hojas interiores. Con el sello de la misma colección Natura voy a ir decorando algunas de las páginas. Y ya tenemos nuestro álbum de San Valentín terminado. Fijaros que bonito y que original para regalar. Con esta colección tan bonita Natura de Miss Mamma Mint. Como siempre espero que te haya gustado y si es así no olvides dejarme un comentario, darle a like y compartir el vídeo en tus redes sociales para que el canal siga creciendo. Recuerda que te dejo el enlace a todos los materiales que he utilizado en la cajita de información del vídeo. Y ya nada más, me despido, un besito muy fuerte y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto amigos!